Hoy en Enamorándonos nos acompaña Karina Banda. ¡Hola! ¡Ay, qué rico se siente estar de regreso! Me quiero enterar de todo. Brian y Alondra, ya vas a saber, después del drama con esta pareja, hoy nos vienen a contar cómo va todo. Oye, yo vi eso que pasó, estuvo fuerte, ¿eh? Pero bueno, veamos si el amor es el que triunfa. Además, Gustavo y Ninoska están de regreso después de que se enfermó él. Y regresaron al palco Chris y Alice. ¿Serán nueva puerta del amor cada uno de ellos? ¡Ah! Hoy en Enamorándonos, cuando Brian vio a Alondra, quedó flechado por ella. Días después, Carla llegó para revelarnos que Brian también le escribía a ella. Todo pareció aclararse y en breve sabremos si Alondra y Brian siguen juntos o termínanos. La llegada de Isis logró impresionar a Miguel. Primera impresión, Miguel. Muy elegante. Y esta noche sabremos cómo van los planes de viajes. Ella llegó en busca de una pareja y después de varios que sí, que sí y que no, que no. Hoy, un nuevo galán llega para conquistarla. ¿Será amor a primera amistad? Todo esto y más. Ahora en Enamorándonos. Let's get crazy. ¿Qué le pasa a mamita? No sé. ¿Qué quiere mamita? No sé. ¿Qué quiere la nena? Bailar. ¿Por qué no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué ve de la niña? Sí, sí. ¿Qué ve de la niña? ¡Sí, sí! ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué ve de la niña? Sí, sí. ¿Qué ve de la niña? Let's go. ¡Qué ve de la niña! ¡Ay, Dios mío! Tenemos cuantos más, pero ya nos vas a contar de Enamorándonos la Isla, que ha sido excelente el éxito número uno de VIX, y es que hoy ni Rafa ni Miguelis están porque tienen una misión en Nueva York muy importante, así que Pietro, te toca solito, Ra. Tengo mucha suerte, tengo mucha suerte de tener estas dos bellas. Pietro. Así que, ¿tienes lista la venida? Sí. Oye, me traes algo, ¿eh? Me traes algo. Sí, sí, claro. Y a este público hermoso que nos acompaña, ¿cómo está la energía? Bien. La de los martes. Mira, Karin, en el palco se estrena Cristia, levanta la manita, Cristia. Ajá. ¿Él es el que piensa mejor que no? No. Sí, no. Con Sachari. Ah. De Sachari, se la pusieron de vecina por si de pronto se convencen. Ah, qué no loco. Ah, ok. Y por allá, Paulina, bienvenida. Gracias. Nuevo look, qué guapísima. Gracias. Ajá. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Eso. ¿Lista para encontrar el amor? Lista. Oye, y Elvia, ¿qué pasó con William? William se fue y me dejó sola, triste y desamparada. Ay, qué bonita. Así también que me venga a consolar. Ni tan sola porque ahí está Cristian y Karin, ¿eh? Y un fuerte aplauso para ellos, los mejores, los cumpidos. Bueno, el bar está, Pietro. Sí. Está solo. ¿Qué bebida tienes hoy, mi querido Pietro? Estoy solo, sí. Pero esta noche, en honor de Karina, tenemos una margarita que vamos a llamar Karina Rita. ¡Ah, qué rico! Oye, pero le tengo que dar el visto bueno, Pietro. La tengo que probar. Sí, sí, prueba. Karina Rita. Muy bien. Karina Rita, me gusta. Ok, vamos a comenzar con la primera puerta de la noche. Tú preguntabas, ¿sigue aquí? Aún. No tiene fecha de caducidad. Sigue vigente y en busca del amor, Marco. ¡Uh! Hoy le voy con una loca Porque yo quiero gozar Porque yo quiero gozar Hoy no le paro a nada Baila un vaso Porque me boten de trabajo Porque no me voy a gozar Hoy sí, hoy con doble fuerza de mujer Se lleva la tercera para mí Ay, sí Ha estado a punto, Marcos, varias veces A punto, a punto, a punto ¿Y qué pasa? ¿Por qué te quedas a punto? Se rompen los puntos en el camino Ay, Dios mío Se revienta Bueno, Marcos Vamos a llamar a tu flechada Así es Y ella es Silvia Me gusta esa palita Que tú siempre te pones Ay, oye, mamacita No se va tan longa Cuando va caminando Con esa chulería Se va subiendo toda Qué pierna, mamá mía Ay, qué chula Te queda la palita Ay, qué chula Te queda, mamacita Ay, qué chula Te queda la palita Ay, qué chula Te queda, mamacita Silvia, bienvenida Hola Hubo aplausos y sonrisas en el palco, chicos No me quiero adelantar, pero Bye, Marcos Adiós Adiós, muchachos Espero que Dios lo escuche Silvia, ¿qué te gusta de Marcos? Bueno, me gusta de Marcos Que es dominicano A mí me encantan los dominicanos El sentido de humor Yo también soy Tengo un sentido del humor Bárbaro Sí, bárbaro Te ríes mucho Te ríes fácilmente, pregunta Marcos O sea, te ríes mucho Sí Eso es muy importante en una mujer La mujer que no sonríe Nada más transmite tristeza y problema Ay, qué marco Sí, sí, sí Pero también el hombre tiene que hacer sonreír a uno Claro Sacando la sonrisita Yo por eso me encargo de hacerla que se acoquille en los pies Que mira, que tú sacas sonrisas y otras cosas en la chica Es otro sentimiento Ay, Anita Pírame, me asustas Sí, de loco de así No piense más Yo soy un maestro en sacar la sonrisa y la cara dura ¿La cara dura se pone sola? No, Silvia no tiene cara dura Mi amor, Cintia Cintia, ¿qué te llama? No, Silvia 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 Y no le cambies el nombre Silvia Y soy de la isla del encanto de Puerto Rico Ay, Virgen de la Galicia Mi edad no te la voy a decir por el momento Por el momento Si no eres menor de edad, la edad no importa En realidad Entonces tú eres de la isla del encanto Sí, de la isla del encanto de Puerto Rico Sí Mira, cuando yo fui a Puerto Rico el coqui Yo pensaba que no sonaba tanto Pero amanecí coqui, coqui, coqui Y ya es mi madre Mi reina ¿Qué te gusta aparte de que te ríes? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta? Háblame de los gustos del mundo ¿Qué te gusta? Bueno, me encantan los animales Me gusta cocinar Me gusta maquillar Me gusta cantar también Me gusta correr Varias cosas ¿Te gusta cantar, mi amor? Sí, pero no te voy a cantar ahora ¿Cómo? Silvia, no le quiere decir nada No le quiere cantar No le quiere decir la edad No quiere cantar Silvia, si te vuelve Las personas que son muy misteriosas Al final se quedan siendo un misterio En la vida Hay que decir algo Para que la gente conozca a uno Porque Cuéntale algo que si quieras Que conozcas de ti, Marcos Bueno, este Algo que quiero que conozcas de mí Pues es mi personalidad Ajá ¿Cómo es tu personalidad? Bueno, me considero bastante cómica Me considero bastante empática Tengo varias cualidades ¿Eres celosa? Sí, soy un poco celosa Pero solo si me provocan Solo si me provocan ¿Tú la provocarías, Marcos? ¿Qué tipo de celosa eres? Porque hay mucho tipo de celosa Hay celosa pasiva Y hay celosa maniática Pues No, soy celosa pasiva Soy celosa pasiva Marcos, no provocaría celos En ninguna mujer Nunca Yo nunca provocaría celos En ninguna mujer A veces cuando se desaparece En las noches Regresa otro día Es que busco a veces meditación Oye, pero yo tengo una duda ¿Qué es una celosa pasiva? Bueno, pero es solo si te das motivos Ah Como que es solo si te das motivos Ahí tú eres celosa No, hay celosa pasiva La celosa pasiva Es la que se pone celosa Ok Observa lo que está pasando Y se queda callada Y después al rato Te dice a un lado Ve acá ¿Qué pasó? Exacto Tranquilo hablando Y la otra celosa Es que de una vez arranca Decirle de todo a uno Y cuando viene a ver Hasta golpe le dan Ay, no Bueno, bueno Bueno, la celosa pasiva Puede ser como aquella Que está pensando Y dice Oye, amor ¿Dónde estabas hace dos meses Que me dijiste que ibas a ir al fútbol Con tu esposo? Bien pasiva Eso es la pasiva Bien pasiva Esas son problemáticas Porque esas van llenando El pote de problemas Oye Yo quiero saber Antes de abrir la puerta ¿Qué es lo más loco Que has hecho? Pues no sé si por celos Pero a lo mejor Que tenías ahí duda De que algo no estaba bien Bueno, pues Mi expareja Hay que prestarle mucha atención A esta respuesta A ver Mi expareja Tenía un mejor amigo Que él le insistía Tanto consecutivamente De que estuviera Con una persona Del pasado de él O sea, con su ex Sí Ahí mismo Hasta le enviaba fotos de ella Y todo Por eso era el amigo Eso no era él Ajá Bueno, pero ¿Y qué hiciste tú? Entonces Una vez Él se lo llevó El mejor amigo Se lo llevó A salir Y pues Y le guardó ese regalo Yo lo perseguí Ay, qué buen amigo Lo perseguí Me quedé ahí esperando Yo creo que el amigo Quería contigo, Silky Ella Ella es pasiva, sí Bueno, Marco Silky Que se abra La puerta del amor A ella se le puede aguantar Dos, tres pleitos Primera impresión Está muy bonita La muchacha Oye, ella es chiquita Pero picosa Tiene el encanto De Puerto Rico Ella, sí Gracias Qué bella A mí no está con pluma Mira, viene con una roja No se vayan a desplumar Muchachos Silky ¿Alguna pregunta Para Marquitos? Ay, las manitas A mí me estresan las manitas Tiene la culebra Venenosa Sí, un poquito Una víbora Un poquito Bueno, chicos Converse y conozcan Todo el estudio un poquito Me está dando miedo Les vamos a dar el espacio Porque vamos a llamar a Carlos Y a Isabela Pa' dónde está la fiesta Pa' allá voy Pa' dónde está la rumba Pa' allá voy Pa' dónde está la chica Pa' allá voy Pa' dónde me llamen Pa' allá me voy Si ya no sabes ¿Dónde voy? Yo soy Ya hay una fiesta Pa' allá voy Pa' allá voy Pa' allá voy Pa' allá voy ¡Anda! ¡Wow! Se ve que estuvieron practicando Bailando ¡Oh! 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 Esperemos que vaya mejor Exactamente Vamos a averiguar Al volver Tiene el morájano Pa' allá voy Pa' dónde me llame Pa' allá me voy Si ya tú sabes Cómo yo soy Si hay una rumba Pa' allá voy Cuba Quiero bailar Salta Oh! Cuba Quiero bailar Salta ¡Oh! Vengan a encontrar El amor aquí En Miami La ciudad del sol Que se pone calientito A la hora de encontrar El amor ¿Verdad? Sí La verdad que sí Oye y pronto Vamos a estar En Los Ángeles Ay qué rico Yo también Si quieres vamos Me invita No mejor que vengan Llamando al 786-266-9900 Exacto Oye mira por ahí está Alice Que está platicando Con Sol Hayel Bienvenida Sol Hayel Hola a todos Cuando quieras Se pueden confesar conmigo Claro que sí Mimi me das una bendición Ahorita Mimi Claro que sí Gracias mi amor Y acá está Chris Chicos están listos Para encontrar el amor ¿Verdad? Sí Claro Ok entonces Uno de ustedes Podría encontrar el amor El día de hoy ¿Quién será Kari? Ay no sé Pero siento tensión Como que ella en una esquina Él en la otra ¿Todo bien? Ay no te noto tan convencida No verdad que no No verdad Bueno ahorita vemos Ahorita vemos Bien Isabela y Carlos Yo los veo bien Entraron bailando Contentos ¿Cómo les fue ayer chicos? Muy bien Muy bien Fuimos a comer ¿Qué comieron? Comer italiano Le conté que me gustaba Entonces Sí Fuimos a comer Pavetti, pizza Todo rico Sí Muy rico todo La verdad Comenzamos muy bien ¿Y por qué hablan así Tan calladito? Se quedaron sin energía No porque Me lo hago pasos días bailando ¿Eh? También Es que todavía recuperaron Chicos Con fuerza Con ánimo Con incundia Ya ya Todo perfecto Pero muy bien Muy bien Muy feliz de conocerlo Sí Veo que hay química Veo que hay conexión ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes cuando bailan con alguien Se dan cuenta si fluye o no fluye? Sí Sí Ahí está la conozca ¿Verdad? Sí ¿Y ustedes ven que aquí fluyeron los cuerpos? Yo creo que sí Yo creo que sí Además que él está aprendiendo Él ayer no bailaba nada No O sea Eran dos pies izquierdos Y hoy mira Es un bailarín de salsa Ay un aplauso Gracias Para la maestra Para la maestra Porque ayer bailar a alguien No es fácil No 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 Y más si te gusta la pareja Exacto ¿Cómo es una comunicación Isabel? Muy bien Muy bien Él habla mucho Yo también Habla mucho Quiero vos calladito Este chico Eso es algo que descubrí Que él parece introvertido Pero no Pero no lo es No Habla mucho Habla mucho Oye ¿Y de todo lo que te contó ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿O algo que compartió Que no esperabas que compartiera contigo quizás? Quizás que no Yo pensé que él era un muchacho más serio ¿Sabes? Como te digo Introvertido Y como que todo el tiempo tenía una palabra Un detalle bonito Atento Romántico Caballero Como decirlo así Yo sabía que él era romántico Yo supe todos los detalles que él hacía por acá Pero a la hora de hablar con él Como que no me imaginé que iba a tornarse de ese modo Pensé que iba a ser un muchacho más como serio Calladito Dos chicas y él hizo un reggaetón Una poesía Sorprendió Sorprendió Sí Al final del día nada Pero la pasamos ¿Te sigue gustando Miami y el calor de la Florida para quedarte Carlos? Por ahora sí me está gustando Al lado de Isabela Sí, sí Que sí, que sí Que no, que no Que sí, que sí Que no, que no ¿Qué pasó? Perdón ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Es que no, nada O sea que me estaban mirando y estaban diciendo Se te fui yo Y hice así en ese momento No, no pasa nada Me alegro demasiado para ustedes De verdad Gracias, gracias De verdad Gracias Ya tiene la bendición de Sor Jayer Déjame ponerme la otra vez Carlos De verdad Este, bueno, sí La verdad Quiero seguir pelando salsa Así que va a ser que Va a ser un sí ¡Anda! ¡Bien! Para vos Para vos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están hablando de la edad? ¿Ya le confesaste cuántos años tiene? Sí, ya lo confesó ¿Cuántos tiene Marcos? 20 abriles 20 primaveras no le da no importa después de que sea mayor de edad uno no lo mete en preso digamos que lo es bien entonces será un que sí que sí el plan de ella y separar el arma ella dice que ya quiere tener su permiso de pistola y yo por mi amor media celosa y compito nada problema pero como yo digo el colágeno no hace daño y y y y y y y y y Bien, todos los que están en el palco están listos. Ellos siempre lo han dicho, así que la siguiente puerta de la noche es para Alice. No logramos tanto sin ti y tú estás imaginando qué pasó. Mi noche se me va muriendo y yo la paso bailando. Amo mi libertad ya sin ti y cuando recuerdo tu nombre y tus besos me río de ti. Bueno, Alice, tu flechado dice, es muy bonita y pienso que puedo ofrecerle una mejor experiencia que la última que tuvo. No, no. Esa es la idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Oye, por curiosidad, ¿cuál fue la última experiencia que tuviste? Está aquí en el palco. No. ¿Quién? Cris. Ay, Cris. Oye, ¿y tan mal estuvo como dice el flechado o no? Yo no sé, pero por lo menos no sabe, ¿no? Ah. A ver, bueno. ¿Le podemos llamar a él? Claro. A ver, bueno, que pase. ¡Scott! ¡Oh! ¡Oh! Esto es Scott, que viene con mucho ánimo a conquistar a Ali. ¿Sucederá esto luego de la pausa? Ya lo veremos enamorándonos. ¡Adiós! 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 Y este jueves sale el séptimo capítulo de Enamorándonos. ¡Adiós! Oye, yo escucho esa canción y pienso en la isla, en Turquía. En todas las parejitas. En todas las parejitas. Oye, y hay muchas cosas que yo no les he contado que pasaron. ¿Y nos vas a contar o nomás tú vas a venir a Autrida? Quiero que vean el próximo episodio. Miren, para todos los que están ansiosos, que ya lo quieren ver, les voy a dar un tip, pero no digan que yo les dije. Mañana, miércoles, en la medianoche, o sea, en la nochecita, a las 12, ya va a estar el nuevo episodio. Y si están en California o en el área del oeste, a las 9 de la noche ya lo pueden ver. O sea, antes que todo el mundo. Pero no le digan a nadie. Por Bix y Bix Premium sin comerciales. Exacto. Alice, aquí está Scott. Bienvenido, Scott. Háblanos de ti. Hola, mi nombre es Scott. Soy originalmente del Paso, Texas. Ok. Y hoy vine por Alice para demostrarle que puedo darle una mejor experiencia y también le puedo cantar y bailar si quiere. Oye, a ver, espérame que a mí me causa un poco de curiosidad. ¿Cómo que una mejor experiencia? ¿Tú qué sabes? ¿Cómo le fue con Chris o qué? Yo escuché que no funcionaron las cosas. Pues, sí, pues, creo que yo también, yo creo que puedo darle mejor. Hola, Scott. Hola, Alice. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Gracias por venir por mí. Me dijiste que tú ibas a hacer esta nueva experiencia mejor que la última. ¿Me puedes explicar cómo lo vas a hacer? Pues, claro. Primeramente, pues, soy una persona muy alegre. Es una persona de familia. Y, obviamente, pues, te puedo hacer sentir como lo que eres, una princesa. Ay, me encanta tu respuesta. Bien. ¿Qué más quieres saber de Scott? Scott, ¿tienes una pregunta para mí? Sí. Mira, te comento que las mujeres más importantes de mi vida, obviamente, son mi abuela, mi mamá y, obviamente, sería mi futura esposa. Entonces, ¿cómo tú te envolverías o tendrías una relación con tu futura suegra? Eh, bueno, eso es una buena pregunta. ¿Cómo yo tenía, cómo puedo hacer una relación con mi nueva suegra? ¿Me estás preguntando tú? Con tu futura suegra. Sí, con su mamá. Más que nada, o sea, tú, tú, te estarías como que dispuesta a tener una relación así bonita entre la nuera. Claro que sí. Yo creo que familia es muy importante para mí. So, tener una relación con tu mamá es muy importante. Claro. Tener una relación saludable y buena, hacer cosas juntas. Igual tú, con mi mamá también. Ah, claro. Es una cosa importante para mí, tener una relación buena. Chicos, pero no se adelanten a las suegras. Primero construyan lo suyo y después... Ya, hablando de las suegras primero. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo. Oye, te cuento que Scott, mira, Scott tiene 28. Él dice que a los 32 ya quiere casarse y tener hijos. O sea, en cuatro años. ¿Tú estarías lista? ¿Te puedes visualizar ya como formando una familia en cuatro añitos? Tú eres un poco más joven, Alice. Sí, en cuatro años voy a tener 28 años. Ajá. Y yo, yo pienso que cuando tengo 28 años, si es con la persona correcta, para mí yo estoy dispuesta a tener una familia en casa. Ay, no, ya. Qué lindo. 28. Eso es una señal. Es la edad donde yo fui mamá por primera vez. Así que una ya está madura. Entonces yo creo que esto pinta bien. Esto pinta bien, me gusta. ¿Alguna pregunta del palco? ¿Alguien quiere opinar? ¿Gari? No, Daris, por supuesto. No, yo no. ¿Ahora no milagro, Daris? ¿Usted siempre levanta la mano? No, tranquilita. Pues estoy tranquilita, aunque bueno, voy a dar mi humilde opinión o mi humilde pregunta. A ver, Lance, ¿llamas? Ella estaba muy, en su relación pasada, y no me gusta recordar el ex, porque es next, este, ella estaba muy... Pero nosotros nunca fuimos novios. No se puede llamar ex. Un conato de relación, un pichón de relación. Ah, ok. Entonces, en su relación pasada, ella estaba como un poco inquieta por las personas que, como que se ajusten a su horario, poder salir con una persona que estuviera casi en la misma página. Poder conocerse, compartir. Compartir, salir. Entonces, si Scott también estaba en esa misma... Está en esa misma página para Alice. Que si está en la misma página como para salir y... O sea, ¿tú podrías estar disponible 24-7 para ella? No, bueno, tampoco. No, no, no. No, por favor. No, por favor. Sí, bueno. No, es que cuando alguien está que le encanta a alguien, yo digo, claro que sí. Después yo como me las arreglo. Pero sí. ¿24-7? A ver, Scott. 24-7 una vez que nos robemos el corazón. ¡Ah! Y que forme de familia. Ajá. De pronto. De pronto, claro. Muy bien. Me gusta. No nos presionemos tanto. No, pero a mí me encanta hacer cosas, salir, viajar, no sé, ir a la playa, hacer cosas padres entre nosotros. Entonces, eso es lo que yo estoy dispuesto a mi tiempo. Alice, ¿qué es lo más importante que buscas en un hombre que no has encontrado? Hmm. Que no, que yo no ha encontrado. Ajá. Que digas, esto es lo que me falta. Esto es lo que quiero para mí. Alguien que sabe lo que quiere conmigo. Que no, no está... Que no dude. Questioning. Ah. Lo que, lo que quiere conmigo. Que sabe. Que no tenga duda y que no te haga perder el tiempo. Él. Muy bien. Eso. Vamos a descubrir entonces si es Scott que se abra la puerta del amor. Ay, esta vida cuando quieres, te quieres, cuando no te olvidas. Oh, ay, esta vida cuando quieres, te quieres, cuando no te olvidas. ¿Cómo estás? Qué guapo. Ay, qué cariñoso. Te encanta. Muy guapo, escuché a Alice. ¿Qué? ¿Te parece guapo? Súper guapo. Gracias. Me encanta tu sonrisa. Gracias. Una sonrisa muy bonito. Gracias. Tú también estás muy hermosa. Gracias. ¿De dónde tú eres? Yo soy originalmente del Paso, Texas. ¿Y eso en Colombia? No, Texas. Texas, aquí en Estados Unidos, sí. Ay, perdón. Pero, pero, o sea, tu origen, eres mexicano. Originalmente mexicano, claro. Ah. Vivo a México. Ah, ok. Sí. ¿Tienes una pregunta para mí? Una pregunta, pues esa pregunta, la que te hice, la de mi mamá. Pero otra, otra pregunta es, algo que nunca habías hecho con alguien que te gustaría hacer conmigo. ¡Oh! ¡Ay! Bueno, Alice, planen ahí. Ay, no, yo quiero ser la primera cita. Ahorita les pregunto. Bueno, ahorita les pregunto. Porque vamos a llamar a Miguel y a Izzy. Me vuelvo loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu gran trae. Seguimos acercándonos. Tú y yo. Sintiéndonos. Besándonos. Mira, están muy guapos ustedes, chicos. Sé que tuvieron una cita, se conocieron y la vamos a ver al volver. Ay, esa rosa de Miguel me pone nerviosa. La rosa de Miguel me pone nerviosa. Ay, sí, ya volvemos. Cris, ¿tienes una nueva puerta del amor? No, 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 no. Sintiéndonos. No, 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 no. Y llenarle cola de repente que le déjame a la gente. Un poquito de guardiente. No se cae la carga de la mente que le déjame a la gente. No, 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 no. No, 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 no. Y ya vienen Brian y Alondra. Ay, Karin, no sabes la que se armó la última vez que estuvieron aquí. Más o menos supe. ¿De novela? De novela. Dos mujeres, un camino. No, no, no. Dos mujeres, un Brian. Pero no, Brian solamente tiene ojos para Alondra. Ay, yo quiero que nos cuenten cómo ha ido todo. Ya van a venir, pero aquí llegaron ya Miguel e Isis. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ustedes. Excelente. ¿Qué bailaron ayer? ¿Salieron, no? ¿Dónde fueron? Fuimos a cenar. Ah, muy bien. ¿Y no fueron a bailar? No. Ay, entonces yo, ¿de dónde se fue que bailaron? Sí, no, no, no. No, es que a Miguel le encanta bailar y bueno. ¿Ya la quebraste? No, todavía no. ¿Todavía no la has quebrado? El otro día tomó una quebradita de poca. ¿Por qué te ríe? ¿Que la quiebre? Tenemos tiempo de que quiebre a su amigo. Ah, bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. No, todavía tiene que enseñar un poquito. Vamos a ver su cita y luego conversamos. Y luego la quiebras. Ándale, vamos. Gracias. A ver, te reto a que le llames a Kiwi. Ah, ¿quieres hablar con Kiwi? Sí, quiero obtener su aprobación. Vamos a ver si puedo. Vamos a llamar el de aquí. A ver. Hello. Kiwi. A ver. Aquí está Kiwi. Ah, mira el contesto y todo. Ey, Kiwi, que sí, que sí o que no, que no. Ay, que sí. Kiwi, ¿quieres que sea Miguel tu papá? Kiwi, ¿sí? Bueno, lo está pensando, lo está pensando. Bueno, Kiwi, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Bye. Por Kiwi, y por nosotros. Salud. Ay, esa criquita de extrañar. Sí, me tiene que estar extrañando así. Yo tengo un perrijo y tú un perijo. Ah, no, era un perijo. No, es porque es un pajarijo. Es un pajarito. Ah, un pajarito. Ah, eso. Sí. Sí. Porque no creo que hayan hablado solamente de Kiwi, ¿verdad? Sí, no, estuvimos platicando un poquito, sí. ¿De qué, Miguel? ¿Se comieron las palabras o qué? ¿Por qué no habla? Bueno, no sé. Es que después de la cita, ¿no? Pues ya yo le dije a ella que pues me tenía que ir, ¿no? Y sí me sentí un poco incómodo ayer, la verdad, para hacer una de esto. ¿Porque le habló el perico? No, no por eso, sino porque es que yo ayer le dije, ¿sabes qué? Estoy teniendo como un problema familiar, ¿no? Y tengo que resolverlo. Problema personal. Personal. Entonces le dije, lo tengo que resolver, me tengo que ir. Entonces sí me sentí muy incómodo porque me dice, ¿pero cómo me vas a dejar sola en mi primera noche en Miami? ¿Te vas a ir? Entonces yo me sentí como que entre la spa y la pared, porque para bien o para mal, las decisiones que tengan que ver con mi hermano, pues las tengo que tomar yo. Y le dije, me tengo que ir. Entonces sí me sentí como que no tuve un poco de empatía de tu parte, como que te importó más salir como de fiesta o algo. Oye, no, pero es que te voy a decir algo. No es que la defiendan ni nada, pero creo que la comunicación es muy importante, sobre todo cuando se conocen. Hay algunas chicas que ya están curadas de espanto de que desaparecen los amorosos. Bueno, eso sí. Entonces ella dijo, algo pasó que ya no quiere seguir conociéndome y yo aquí estoy, vine hasta acá a conocerlo. Y quizá ella tuvo esa duda. Ahora, es importante que tú compartas con ella. Por eso le dije lo que estaba pasando. Y le dije, y entonces también llego y me entero, pues como que dice que... Y es que también, Miguel, hay situaciones personales que de pronto no se pueden contar, ¿no? Cuando estás recién conociendo a una persona. Entonces, de ambos lados, digamos que necesitan a lo mejor entender la posición de cada uno, que no te sientas mal. Y por tu parte igual, Miguel. Por mi parte, sí, sí. Sí, pero yo siento que sí, yo fui empática, porque cuando me lo contaste, yo reaccioné bien y dije, ok, y me fui. Y luego escribimos y te pregunté sobre la situación. Incluso te pregunté que sí, que me quedé pensando en la situación, que sí estaba bien la situación y me dijiste que sí. Y pues yo pensé que podíamos salir hoy. Bueno, es que en ese momento sí me sentí muy incómodo, porque me dijiste, me dijiste, ¿cómo me vas a dejar sola aquí? Y yo no conozco a nadie, pero igual estabas con toda la producción, que las tratan como reinas cuando llegan acá. Entonces, no es como que te dejes sola. Es como una reacción, ¿no? Sí, no, pero yo lo dije porque obviamente quería compartir con él. Claro, Miguel. No lo dije para que la tomara un francito. Está sensible y se entiende. Lo dije para que yo tenía interés en salir. Bueno, mira, para mí es súper importante en una pareja, no solamente los momentos felices, sino también la empatía, la confianza y el apoyo más que nada. Y la verdad no sentí mucha empatía. Y yo sí la tuve. Tengo que aclarar que yo sí la tuve porque yo tengo una hija y yo obviamente entiendo cuando hay que no se puede y por eso pensé que íbamos a salir hoy. Creía que me ibas a llamar. No pasó. Bueno, discúlpame. Es que así es como yo me sentí ayer. Pero igual te lo agradezco. Yo soy muy honesto con lo que siento, ¿me entiendes? No puedo venir aquí y decirte cómo me sentí yo ayer. Yo te digo cómo me sentí con toda la producción porque inclusive los de la producción se quedaron. Muy bien. Miguel, tranquilo. Espero que no te entiendas, Miguelito. No, está bien. Dar explicaciones, regresé al palco, por favor. Igual, gracias. Gracias. Ay, no la quiero, gracias. Es que yo la... Vení, te acompañamos. ¿No será la primera vez que le rechacen una flor a Miguel? No, porque es que yo recibo las flores de bienvenida, no de despedida. Claro, así debe ser. Regálenos flores en vida, no cuando nos moramos. Así es. Isis, seguramente van a llamar por ti al 786-266-9900. ¿Te gustaría regresar? Claro. Muchas gracias, Isis, y nos vemos pronto. Bye. ¿Sabes qué? Esta es una de las cosas que no pasan en Enamorándonos la Isla, porque ahí están obligados a estar juntos todo el tiempo hasta que aclaren las situaciones. ¿Sí? Y, bueno... Pero no estamos en Enamorándonos la Isla. Pero, pero digo... No estamos en Turquía. Eso es lo bueno de ir a Enamorándonos la Isla. Aunque deberíamos aplicarle algunas reglas de ahí. Ay, no estaría mal. Me encantaría. No estaría mal. Alice, que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. ¡Ay, Scott! Ay, no. Ay, Scott. Ay, espera. Scott, me gusta mucho tu energía. Me gusta mucho lo que me has dicho, la conversación que hemos tenido. Gracias por venir por mí, pero va a ser un que no. Ay, Scott. No hay problema. Muchas gracias. No, a ti. Bueno, Scott. Gracias. No, fue con Alice, pero puede ser con otra chica con la cual tú puedas mejorar la experiencia de la soltería. ¿Cómo? ¿Te gustaría que llamen por ti? Claro. ¿Qué tiene que tener esta chica? Claro, y pues si ella no me tomó en cuenta, ¿a alguien más? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener? Pues simplemente que me quiera y que esté dispuesta a todo conmigo. A conocer. Claro, conmigo. Me llame por el tono, 886-266-9900. Gracias. Gracias. Ay, ay, ay. Ya lo intentamos con uno, no funcionó. No, ahorita hablamos. Ahorita hablamos. Tengo algo que quiero decir, pero ahorita. La siguiente puerta de la noche es para... Chris. Oye, ¿te cambió la cara, Chris? ¿Cuándo? ¿Es verdad que le cambió la cara? ¿Cuándo supiste que tenías puerta? Ah, bueno, para estar contento, buena energía, estaba ahí. Claro. Malo que no le cambie, tenga puerta. No, sí, que me quedé con la misma cara. Oye, ¿te gustan los tacos? Sí, estaba hablando de eso ahorita, que tenía que comer tacos. Ah, ¿traes antojo de unos tacos? Sí, de carne asada. ¿Y de tequila? También puede ser. Ah, bueno, pues vamos a ver si ella te los invita. Adelante, Mayler. ¡Muy! ¡Muy! Mayler viene a conquistar el corazón de Chris. Sí, también ya llegan Brian y Alondra para contarnos qué ha pasado con ellos. Enamorándonos.